Soy Carmen Morillas, manager de la actividad de construcción de Buroberitas y soy arquitecto técnico. Comencé en Buroberitas en el año 2005 y empecé con un puesto de inspector de obra. Dado que cuando estar en obra tienes mucha relación con los clientes, desarrollé la actitud comercial, con lo que pasé a ser parte del equipo técnico comercial. Poco a poco fui adquiriendo nuevas responsabilidades como responsable de oficina y coordinador de la zona oriental de Andalucía hasta llegar a la situación actual de manager. Esta evaluación ha ido acompañada de un programa desarrollado por el Centro de Desarrollo de Buroberitas donde tenemos el programa Triatlón y el programa de talentos. Mi día a día en la empresa tiene diversas funciones ya que aparte de gestionar el equipo técnico de la empresa de la región de Andalucía, hago la parte comercial y la cuenta de explotación. Los valores que el departamento de construcción aporta a la sociedad son distintos servicios como son el control técnico en obra, calidad, seguridad y salud, eficiencia energética. Trabajar en Buroberitas supone tener el respaldo de una gran empresa multinacional reconocida internacionalmente, pero no solo eso, sino pertenecer a un gran equipo humano. La empresa no transmite los valores, como la ética, la integridad, la seguridad, que trasladamos sin igualmente a la sociedad en los informes y trabajos que aportamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!